Música Esto comienza como una inquietud, una iniciativa, que inicialmente fue tomada desde la Asociación de Prensa de Tucumán, el Sindicato de los Trabajadores de Medios de Comunicación, y que apuntaba a generar una mayor participación por parte de las compañeras, las mujeres que trabajan en los medios de comunicación. Si bien nace dentro del marco de la institución, nuestra intención era que todas las compañeras de la provincia se pudieran ir agregando, sumando a este grupo de trabajo, y charlando, y discutiendo, y poniendo, dándose la posibilidad de discutir los temas que habitualmente les interesa solucionar, las cuestiones de género que las cruzan en su vida diaria, ya sea tanto desde el punto de lo económico, de lo cultural, de lo social, de lo laboral. Entonces, particularmente en lo laboral, nos parecía muy importante juntarnos con las compañeras para discutir, digamos, las problemáticas de género que tienen dentro de sus trabajos. Sobre todo, invitar a las compañeras que se sumen, que se sumen a estas reuniones. Para nosotros es muy importante juntarnos, charlar y discutir. Charlar desde esta óptica de género. Charlar, exteriorizar lo que sentimos, lo que pensamos, sin prejuicios, porque muchas veces no se dan los marcos, digamos, más convenientes como para discutir. Sabemos que tenemos una sociedad bastante machista. Entonces la idea es poder discutir con relajo, con tranquilidad, cuestiones que nos interesan. Y nuevamente la convocatoria, porque lo que queremos desde este grupo de mujeres que se está reuniendo en San Miguel, no es una cabecera, sino es un grupo de trabajadores, de trabajadoras mujeres de prensa que se reúnen en San Miguel, es integrar a todas las demás compañeras. Alberdi, Montero, Concepción, Aguilares. Y formar en todo caso una red, no una cadena, sino una red integrada, todo un cuerpo de mujeres que trabaja de manera simultánea, cada una con sus características, con sus situaciones particulares, laborales, sociales, etc. Entonces, con el aporte de todas, construir este sentido y esta óptica de género en los medios de comunicación. Porque en tanto y en cuanto tengamos en claro, podamos formarnos y fortalecer eso, luego el mensaje que como comunicadoras tengamos se va a poder replicar de una manera más provechosa para la sociedad. Entonces, nuevamente hacer la invitación a todas las compañeras que se sumen. Esta es la primera reunión que se hace, se prevé de que haya más de acá, que esto sea el comienzo de muchas reuniones. Ustedes, como compañera de San Miguel, ¿tienen previsto venir en las próximas reuniones en algún momento para seguir guiándonos? Bueno, sí, la idea justamente es trabajar desde todos los ámbitos, de la provincia y de los distintos ámbitos del periodismo. Históricamente, en la asociación de prensa, siempre las mujeres estábamos acostumbradas más o menos a trabajar en forma aislada. Es decir, todas las que estamos acá tenemos militancia en distintos ámbitos, pero si bien es cierto, desde el seno de la asociación de prensa era como que se trabajaba más en soledad. La idea de esto, de formar el grupo, como decía Carolina, es justamente unirnos las mujeres, y por eso es que le poníamos el nombre Mujeres de Prensa, unirnos todas, de todas las mujeres que son trabajadoras de prensa. Más allá del tema, por supuesto, encarado todo es del género, pero hace, en el año 2007, fue el encuentro de las primeras jornadas de Mujer y Periodismo. A partir de ahí, digamos, como que surge ya esta semilla de empezar a trabajar por una cuestión de sumar ideas, proyectos, y hacernos, digamos, un grupo muy fuerte, más allá, ¿no es cierto?, de toda gestión que trascienda, digamos, lo que es el ámbito o no político dentro de la asociación, sino que seamos realmente las trabajadoras de prensa, las mujeres de prensa, las que podamos seguir llevando adelante. No como una comisión de mujeres, sino que todas las mujeres trabajemos por los distintos proyectos, llámense bibliotecas, llámense cuestiones de salud, cuestiones de acción social, de capacitación, bueno, y todos los temas que obviamente van transversalmente, como decía Carolina, nos atraviesan nuestra tarea, ¿no?, de los distintos ámbitos, de pronto están las mujeres de periodismo deportivo, las mujeres que hacemos periodismo ambiental, las que hacen político, bueno, absolutamente todas, y por eso las convocamos, y esta es la idea. Es la primera reunión que venimos a Concepción, pero bueno, que esto se multiplique, sea para toda la provincia, y bueno, algún día, obviamente, seremos las mujeres de prensa de la región y de la nación, ¿no? Han, na, tela, sí, ruma, han, na, tela, sí, ano, eh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!